Sí, este viaje a Argentina va a ser increíble, hermano. Che, Dustin, ¿qué haces, loco? ¿Qué tal, Facu? Bien, escúchame ese. Viene un alto viaje a Argentina, ¿eh? Y hay un par de cosas que tenés que saber. Estoy listo, hermano. Estoy listo, pero... Está bien. Cualquier cosa, decirle a tu amigo al lado que te trabusca. ¿Me entiendes? Bro, me entiendes. No te preocupes. Dale, a ver. Primero que nada, boludo. Estoy re maneja porque Argentina tiene las mejores minas del mundo. ¿Qué? ¿You just call me an idiot? Exacto. No importa. Otra cosa. En Argentina se usa mucho el efectivo. Entonces siempre hay que tener un par de mangos encima por si las moscas. Ok, so what he said there was, in Argentina... ...en Argentina... ...en Argentina... It uses a lot of effective. And... ...there always needs to be a couple of mangoes on top... ...in case of... Flies. Flies. Mangoes? On top of what? What? Claro, por si las moscas. Y si o si se sale a las tres de la mañana para el boliche... ...y le chupa un huevo si tenes sueño. Ok, so what he said there was... ...yes or yes... ...it goes... ...bowling... ...at three in the morning... ...and an egg... ...sucks them... ...if you have dreams. ...an egg sucking them... ...door handles... ...in case of flies... ...the bowling alley at three a.m. ...what the fu... ...yuso... ...caddle. ... ... ...he said you should go... ...take a shit. ... ... ...que difícil es hablar el español... ...porque todo lo que dices tiene otra definición... ...que difícil entender el español...